El gobierno de los Estados Unidos ha querido jugar sus cartas en contra del gobierno mexicano y está claro que han preparado una embestida en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente, amigos, amigas, no es ningún tonto. Por supuesto que está aquí diciendo, vamos a preparar la extradición de dicho personaje del señor Ismael. ¿Pero por qué? Si él negoció y quiere estar allá, es por algo. ¿Por qué están preparando la extradición? Pues bueno, todo indica que el gobierno de los Estados Unidos quiere someter al gobierno mexicano y presionar al gobierno de la 4T mediante estos personajes, por lo cual el presidente abre una carpeta de investigación y claramente está mandando un mensaje. La soberanía del pueblo mexicano no se toca. Y es que también cabe recordar que en su momento, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en México, señaló que no sabía, no sabía cómo es que entraron aeronaves de México hacia el espacio aéreo norteamericano. A esta declaración que da precisamente Ken Salazar, vamos a sumarle las declaraciones del presidente. Y pues bueno, amanecimos con la información en estos momentos, la información oficial que da la Fiscalía General de la República. Se están integrando todos los elementos para solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que corresponden y la Fiscalía prepara solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias en este caso. La información que pueda ser pública se dará a conocer de forma inmediata. Esto quiere decir que ya se está preparando todo el terreno para qué? Para la extradición de dicho personaje. Veamos primero que nada las declaraciones que hicieron al presidente López Obrador tomar esta decisión tan necesaria. Escuchemos. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, la de Puerto Rico, es que el mayor lo había llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fue un piloto de los Estados Unidos. Bueno, Ken Salazar dice, nosotros no sabemos nada, somos unas blancas palomitas. Obviamente esto desató la furia del gobierno mexicano, porque, a ver, se supone que somos aliados, se supone que el gobierno mexicano, pues debe saber todo lo que está ocurriendo en suelo mexicano. Y es obvio que entraron a territorio mexicano sin el consentimiento del gobierno, es decir, sin avisarle al presidente López Obrador. Y bueno, si se va a juzgar, que se juzgue mediante las autoridades mexicanas. Captamos, amigos, y bueno, vámonos a las declaraciones que da también en Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerden, amigos, que pueden compartir, le pueden dar manita arriba y suscribirse. Les agradezco mucho que estén en este canal, de verdad, de verdad, les agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban, mis hermanos. Saludos en especial a los héroes vivientes que están allá en Estados Unidos. Diciendo igual, refrendando, lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar, ni un día, porque no hay casualidad. Mira, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán. Pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. y no van, de todas maneras, no van a parar, no parará. Así dice Chico Che, no parará, compadre, no parará. Escúchenla, escuchen. Porque no les gusta la transformación. Ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos. Pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar de que México es un país independiente, libre. Bueno, aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador da a entender que tiene toda la información acerca de este detalle, de que entraron a territorio mexicano, en donde también están involucrados ciertos panistas, y esto es algo que se celebra, por supuesto, y vamos a verlo. La fiscalía acaba de abrir precisamente un expediente contra el mayo y el chapito, y este contará con la colaboración del gobierno de Sinaloa, dirigido por Rubén Rocha, ya que en la declaración del mayo se habla de que iba a verse con su amigo, el panista que en paz descanse, Héctor Cuen, y el gobernador quien ya demostró que estaba en Los Ángeles, ¿no?, porque se había rumorado. Entonces, en esta carpeta que se integra, salen embarrados los panistas, salen embarrados los panistas, vean ustedes, en una carta dirigida por el propio Ismael, se da a conocer lo siguiente, a través de la carta de Ismael, señala que lamentó el deceso de Héctor Cuen, a quien lo llama amigo, además reveló que de los cuatro elementos de su equipo de seguridad no han sido localizados, y aquí tenemos precisamente la carta oficial que viene en inglés y que en donde declara que es su amigo. Entonces, los panistas están embarrados por mucho que quieran ocultarlo y defenderlos, como es el caso de Xochitl Gálvez que hace mención de esto para querer sacar raja y el entusiasmo de la gente por la información de los triunfos de Santiago Tau. Vamos a ver precisamente lo que dijo en su momento la señora Doña Brutarga. Escuchemos, amigos, amigas, las declaraciones. El gobierno de Sinaloa ha dado orden de apreción, pero como es un gobernador emanado de Morena pues sale prácticamente a respaldarlo públicamente. Yo no creo que el mayo sea tan inocente de ir a una reunión porque le dijeron que iba a estar el gobernador. Se ve que ahí hay muchos tejes y manejes adentro del gobierno de Sinaloa. El gobierno está ocultando información porque también el mayo dice que debe de ser transparente. ¿Cree que el gobierno está ocultando información realmente desde el principio? A mí me extraña que se haya dado esa reunión del mayo y de los chapitos prácticamente a la luz del triunfo. ¿Cómo se hacían con... Bueno, ahí está. Nada más cabe mencionar que Xochitl Gálvez está muy desesperada y ella solita se da en la torre. Con respecto a esta investigación, recordemos que el presidente de la República promete total transparencia. ¿Por qué? Porque al parecer no le gustó la respuesta de Ken Salazar. Y bueno, dice, a ver, toda la información que yo tenga a partir de ahora la voy a dar a conocer a través de las mañaneras. Si se opone el poder judicial que recordemos que está a favor de la corrupción, también vamos a dar a conocer a los jueces corruptos. Se va a hondar en el caso y no solo eso. No se va a tener en cuenta esta relación con los Estados Unidos si ellos rompen las reglas. Nosotros lo vamos a dar a conocer. El tono escala demasiado. Escala demasiado y aquí lo vamos a continuar bien. Y pues bueno, amigos, amigas, si el video les gustó les invito a que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Nos vemos hasta la próxima.